¿Una mirada es mejor o peor que la otra? De ninguna manera. Es que si solo estoy dentro, no sabré cómo se ve de afuera. Si solo estoy afuera, no puedo más que imaginarme un interior que en verdad desconozco. Y con nuestro negocio y proyecto pasa lo mismo. De pronto, estamos días y días viendo una sola cara, analizando y planeando desde un único lugar, cuando nuestro proyecto está lleno de detalles externos que no veo desde adentro. Y lleno de belleza en el interior que no veo desde afuera. Así que, para tomar las mejores decisiones para tu negocio, te invito a que regularmente te des un paseo por esos sitios menos frecuentes. Que converses con otras personas sobre tu negocio, que te busques un mentor o que lo pienses en soledad, que analices otros puntos de vista. Tu negocio es mucho más de lo que ves a diario. Explóralo. Mi nombre es Ana Bonotti y esto es para la tribu de valientes.